Receta para hacer crema de espárragos de mar con huevos escalfados. Para que el placer sea completo, remate los cuencos con un poco de huevo duro picado en vez del escalfado y una ostra sin su concha. Preparación 10 minutos, cocción 30 minutos, apto para congelar. Utensilos especiales, batidora o robot de cocina. Para 4 raciones, ingredientes. 200 gramos de espárragos de mar frescos lavados. Una nuez de mantequilla. Un puerro grande en rodajas. Una patata grande pelada y picada en dados. Una rodaja gruesa de limón. Un puñadito de perejil. 900 ml de caldo vegetal o de pollo ligero. Pimienta negra recién molida. Un poco de leche opcional. Una cucharadita de vinagre de vino blanco. 4 huevos. Procedimiento 1. Llevar los espárragos de mar en agua de 3 a 5 minutos o hasta que queden blandos. Escúrralos, enjuáguelos con agua fría y vuelva a escurrirlos. 2. Funda la mantequilla en un cazo grande. Añade el puerro y la patata y sofríelos suavemente, removiendo 2 minutos o hasta que queden blandos. Pero no dorados. Agregue limón, el perejil, el caldo y la pimienta negra. Llévelo a ebullición. Baje el fuego. Tapa y deje que hierva a fuego lento 20 minutos hasta que todo quede blando. Descarte el limón y luego procese en la batidora o el robot de cocina junto con los espárragos de mar hasta obtener una crema. Devuelva esta al cazo, pruébela y añada pimienta negra si fuera necesario. Si la va a congelar, hágalo en este momento después de dejarla enfriar. Después, descongélela y continúe. Licuela con un poco de leche. Si fuera necesario, recalientela suavemente. 3. En un cazo grande, lleve agua a ebullición y añade el vinagre. Remueva para formar un remolino y rompa en él los huevos de uno en uno. Escalfelos hasta que queden a su gusto y luego retírelos con una espumadera. Sirva la sopa en platos soperos anchos con un huevo escalfado en el centro. ¡Gracias! ¡Gracias!